¡Viva Aguascalientes! ¡Viva Aguascalientes! ¡Viva Aguascalientes! La relación que tengo con el Vox es igualmente gracias a mi tío, porque mi tío es un gran deportista, juega a fútbol, es doble campeón mundial hispano, aquí en Aguascalientes es el único que tiene dos cinturones. Aquí en Aguascalientes es el campeonato mundial hispano, se llama Juan Carlos La Sombra Pacheco. Lo que tengo de relación con el Vox es gracias a él, porque también él cuando sale a sus peleas le compuso una canción de rap y a todos lados que va la pone, y de ahí me empezaron a llamar para cantar en funciones de Vox, me empezaron a llamar para cantar en el torneo de Vox de la línea verde, conocía a muchos boxeadores, pero sí, en sí todo es gracias a mi tío. El significado que tiene la lágrima es cuando alguien ya mató a alguien, ¿verdad? Ese es el significado de una lágrima. Yo no he matado a nadie, nomás lo dejé loco, medio tonto, pero no lo maté. De hecho es del izquierdo, no sé, como era drogadicto, en ese tiempo tengo que ir a drogadicto y me equivoqué. Y me la hice del derecho. O sea, me equivoqué por lo loco que andaba. ¿Qué tal esa banda? Estamos en Twister Radio, 24 horas de Hip Hop Underground, transmitiendo directamente desde Aguascalientes, Aguascalientes, México, en el 91.7 FM de su radio local, una radio comunitaria. Saludos a toda la banda que nos escucha en el sur de Aguascalientes, saludos al Morelos 2, al Morelos 1, a Emiliano Zapata, Lomas del Ajedrez y toda la banda que nos escucha en Twister Radio. Vamos a dejarles con una rolita, yo soy Piboner y esto es Desde la Cuadra, se llama Loco en el Coco, con Cypress Hill. Cuando la gente termine de gozar, ya ves, quiero girar a todos los... Yo soy el sensei, grita el mayday, hey wey, soy el rey, llega ya la ley, que... Púbrete la cien bien, puedo con verde y con cien, ¿quién es? El clásico rapero que los pone al revés, yes, yes. ¿Tú qué crees? Que puedo seguir rapeando cada fin de mes, ves, ya la ves, traigo estilo de ajedrez, les quito siempre el estrés, otra vez. Multiplico mi grupo por tres, tres veces, es como lo hago, si los tengo enfrente, los deshago, me los trago, los comito en un lago, así es como lo hago, y hago maravillas como una pluma, yo fui el crema, toda pop te suma. Que era nueva, pues nosotros somos más valientes que todas las otras personas, porque nosotros nos expresamos, nosotros hablamos con la verdad, y ellos lo callan, simplemente eso, para mí sí. D-d-d-d-d, hey, es así core men, es lyric magic. Soy la melodía de los primeros, empezamos a decir eso, si es verdadero, cultura con mucha pasión, yo tengo la acción en cada canción, wey. Voy caminando paso a paso sin fracaso, lyric magic avanzando como golpes de un gran mazo, entra a mi casa para que escuches mi rap, no me llames criminales, pues si es el instrumental, De aguas calientes a Pedro el jefe, la tene que te ha que quitar Con la banca los chiles se estancan porque nunca ha bajado Ah, pues yo me identifico con mi música Con lo que hago Si a mí me gusta eso Lo hago Sí, pues sí Sigo con el ritmo, moviendo las aceras Con ritmo de calderas, suena real Rimas callejeras Le pongo más que empeño para mantener las reglas Tenemos mil dilemas, sonetes con esquemas Convertidos en poema, lírica que quema Exponerte es el dilema, tenemos vieja escuela México bandido con este MC siempre suena buena La rima que dedico, tu mente no concuerda Bueno aquí mucha cultura, tenemos muchas cosas Empezar por los aztecas que nos dejaron mucha cultura Y pues en esto que se mueve del rap También aquí se está moviendo mucho Porque la gente está empezando a ver que esto está creciendo Y es una cultura, es un arte Y lo estamos haciendo y llevando a cabo cada día Tengo el estilo que estalló a la dinamita La lluvia de ideas son sobresalientes Cuando navego en mi mente Todo va cambiando el ritmo de la base Cuando mezclo dos, tres rimas yo le muestro clase Demuestro los punch en el rap Un juego de palabras encajadas en un beat Muchos con estilo y afilando los skills CMC, real MCC, para ti y a los demás Mis notas viajeras se la lleva cualquier tema antepasado Que ha pasado que voy mejorando en el ritmo Que te corta, que no es porta, porta Buena clase para el que quiera calarse Aquí lo espero un poco ansioso No vengas a hablar y a decir solo haces celoso Yo, yo me identifico en la forma de expresarme Si pasa algo en la calle Si me pasa a mi, lo escribo Si no me pasa, no lo escribo Yo, yo me identifico en la forma de expresarme Cinco en sí, salmando como un comando En la guerra matando a mis hijos de perra En la tierra no das batalla Se callan, se hallan, no se hallan Vayan todos juntos, los dejo difuntos Niños tontos, ya si son de noche Voy con la banda para que se moche Con la hierba la que mueve mi cabeza ¿Será que pasa? La gente me mira que estoy con mi raza Haciendo rap de coraza ¿Qué pasa? Estamos en casa, man, yeah Otra vez sonando en lomas del ajedrez Es guitarra como bestia Con la hierba su suenamento Lo que nos conecta Seguimos sin corona Empezamos a grabar con una laptop Coda de Feri Un micrófono de esos de los que vienen a la red Para mi es una forma de vida Es una forma de vivir Yo no lo hago por moda Yo no lo hago por una forma de vivir Por ser algo diferente Hay gente que me critica Porque el rap es mi trabajo Solo grabo con los mejores Contigo no me rebajo al carajo Si tu mierda no le tomo importancia En mi vida hay una norma Que no tiene tolerancia Sigue de frente Vente tu miedo Si nunca muestres temor Para que algún día en la street Noten que tú eres mejor No es una manía Solo es mi forma de vida Escribiendo rap Las 24 horas del día Si se trata de poesía Nadie me para Porque mi escritura es dura Como el poder de una bala Ritmo indeterminable Mágicamente potente Sobre este vid lo escuchas Ya ves soy tu realidad Hay calidad en cada track Y no me podrás igualar Soy ese sueño inalcanzable Que no lograrás Pobres madafakas Nunca me alcanzarán Porque mi estilo es tenaz Muy bien sabes que en el micro Nadie ni huele a mi voz Porque soy el Frost Delincuente Es la frase que nos define a nosotros Que la sociedad no nos acepta como somos O lo que nos gusta Que nada más están criticando Lo que haces o lo que dejas de hacer Yo soy grafiterio ilegal Soy de los que rayan Soy cholo De los que rayan sin permiso En las puertas Casas Edificios Vidrios Espectaculares Camiones Etcétera Pues me gusta eso Porque es adrenalina Es como sentirme vivo Cuando salgo cada noche Nadie sabe a lo que voy Simplemente me enfoco yo En mi trabajo Así como usted dijo En el barrio Pues siempre veamos Que rayaban y así todo Y ya pues No, que como te dicen a ti ¿Cuál es topodo? Y a los mismos No, pues tienes que coger un tag Un tag es como topodo Pero que lo tienes que rifar ¿No? Pues que gata ¿No? Pues así Y de ahí fue Primero pues era como que Un poco de moda O de llamar la atención ¿Verdad? Porque si no tenías topodo En el barrio Pues como que tu nombre Nomás no Ilegal es algo que tú Nada más sabes Que pintas en las noches Y pasas por esa barda Y la sociedad no sabe Que fuiste tú O no sabe lo que complica todo Cuando te subes a un espectacular No sabe la complicación O el riesgo Que te juegas en ese físico De subirte Te puedes caer Etc No, pues cuando Que mis amigos me dicen Vamos a ir a pintar Ya, vamos Y siento adrenalina Me expreso así con pintura Se siente chill Nada, pues una corretiza Que tuve hace poquito Que me tuve que esconder En las llantas de un trailer Para que no me agarraran Y pues es que estaba pintando Y eran como las 3 de la mañana Yo y Bueno, los otros 2 chavos y yo Y pues Los policías nos vieron Luego luego Nos pararon Y empezamos a correr Pero nomás agarraron Bueno, a un amigo Lo agarraron Se lo llevaron A otro nomás Le golpearon Pero pues como yo me escondía A mí no me agarraron No pasó nada Pura suerte No, pues para mí El grafite Y así el pintar En cualquier lado Es como para darme más a conocer Que sepan que aquí estoy Que No, era Ese fue tal chavo acá No vivía en tal lado Y así Darse a conocer con la banda Simplemente En muchos casos Si se las agandallan Pero en este caso no Para pintarla Tiene que firmarnos algo Porque llegan los policías Y tenemos que Demostrar con algo Que en verdad No la prestaron Porque si no Pues sería un delito A cambio de De respetar Su espacio Como quien dice De respetar su casa Es que está prestada La barda La Virgen de Guadalupe Es una creencia Que tenemos todos los mexicanos Cada quien deposita su fe Como quiere De manera que quiere Hay muchos que no creen Hay muchos que sí Yo soy de las personas Que sí creo Soy de hecho muy católico Y sí Representa a mí O sea Una forma Como quien dice de fe Era nuestro escudo protector Realmente Queriendo o no Inconscientemente Nos acercamos a ella Para pedirle Si alguien estaba malo Si algún vecino Estaba malo Pues nos encomendaban Mucho Mucho A la Virgen de Guadalupe Era como Nuestro escudo protector Altyazı M.K.A. ah pues es que haga de cuenta que empezó chistosamente en el salón de la secundaria de repente estamos haciendo puro desmadre ahí y pues ya un compa amigo que se llama Gustavo un morro gordillo de mis compas que se llama Gustavo empezó a hacer un sonidillo medio raro así como de Michael Jackson de la canción de Billie Jean y pues ya se me hizo chido y empecé a practicar y a practicar y ya pues hasta que me salió muchos dicen que representa una forma de vida pero no bueno cada quien lo ve como su punto de vista pero más que nada para uno como rapero representa una forma de expresión una forma de expresión para lo que está conforme, lo que no está inconforme, lo que está sintiendo por lo que vivió en la infancia, en su barrio más que nada es una forma de expresión un farruco según eso es un reggaetonero, un perreador, no sé que sea la verdad no sé que sea pero dicen que los farrucos y que los farrucos pues yo todos los veo con pantalones entubados con el pelo así de pájaro loco por amigos de que nos empezamos a juntar por lo mismo de que ya sea el grafiti o la música pues ya hay que caerle para mi esquina que aquí nos juntamos bares como nos gusta el ambiente de lo mismo, la música, el grafiti, lo que sea pues nos convivimos más chino pues en el rap pues la música, los mensajes que tiene más que nada la música no es así el reggaeton, por no tirar a otros que les gusta pues si es música con conciencia pues, te da un mensajillo perrear a las morras, escuchar rolas y acá dos, tres cosas un farruco es alguien que le gusta el reggaeton y se viste de manera diferente a un cholo no sé, apretado o algo así y el cholo es lo contrario, es vestirse flojo y andar ahí de jerroso, de escapleito porque los cholos tienen fama de malos y acá hay los farrucos de tranquilos pues digamos que soy cholo porque me junto en barrio pero soy farruco porque soy tranquilo perreo y cumbias dembow lo mismo reggaeton y cumbias también no, igual reggaeton y cumbias no, pues reggaeton y cumbias no, pues lo mismo no, pues por la moda pues no, nomás la vestidura la diferencia que se hace entre los cholos y los farruco no, pues yo digo que soy cholillo pero me visto como es ahorita la moda y demás así pues es nuestro pasatiempo, nuestra diversión por la trabaja y demás así Gracias.